Slash ha estado de lo más ocupado durante estos últimos meses de cuarentena trabajando en el estudio de su propia casa. Así lo dijo en entrevista con Sweetwater. He sido más o menos una persona hogareña, pero he estado yendo y viniendo entre mi estudio en casa y escribiendo y grabando por mi cuenta. He estado tocando con Dove McKagan, y he estado tocando con Axl Rose, y he estado haciendo cosas así. Así hemos estado haciendo algo de trabajo de esa manera, relata. Y añade, concretando cuál es el estado de las cosas respecto al tan esperado nuevo álbum de Guns N' Roses. Después de su regreso al grupo en 2016 junto a Dove, transcurridos 20 años de su marcha, no he estado colaborando con artistas extraños y otras cosas. Básicamente estoy centrado en escribir música nueva y grabar demos y grabar cosas de guitarra para Guns, y eso.